Y aquí está el auténtico sabor de la nueva luna Y seguimos haciendo cumbia, cumbia y siempre de la buena Oh no Luisito Y dice ¿Cómo? Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así De a poquito a poco me fui enamorándose otra vez Sin pensar que ayer lloré y también sufrí por tu querer Nada importa ya, solo me importas tú y nadie más Ni lo que dirán, seguro tus amigas hablarán Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así Y acaricia a los tripales, Sebastián Cumbia, cumbia y de qué ¡Ajá! ¡Celizo! ¡Y goza! ¡Ajá! ¡Celizo! ¡Ajá! ¡Celizo! Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así De a poquito a poco me fui enamorándose otra vez Sin pensar qué hacer Lloré y también sufrí por tu querer Nada importa ya Solo me importas tú y nadie más Ni lo que dirán Seguro tus amigas hablarán Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me doy cuenta que no es así Y en la guitarra el compay en la madera Águila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!